Si estuvieras a mi lado, aunque los tiempos han cambiado Todavía no te he olvidado, te soñé y desperté bajo niñao Si estuvieras a mi lado, aunque los tiempos han cambiado Todavía no te he olvidado, te soñé y desperté bajo niñao Si estuvieras a mi lado, aunque los tiempos han cambiado Todavía no te he olvidado, te soñé y desperté bajo niñao Ahora tengo pura pena en mi mente, una pena no tenerte presente Si supieras que me pones caliente pa' chocártelo y en cuadro ponerte ¿Por qué no me llamas? No me contestas Ya no puedo más, el salto en tu alma Dime dónde le llegó la misión, me la tiro pa' ponértelo Te paso a buscar y después vemos Donde nos quedamos y hacemos el amor Como te gusta a vos, a los matón Hasta que salgas jugo Si estuvieras a mi lado, aunque los tiempos han cambiado Todavía no te he olvidado, te soñé y desperté bajo niñao Salí pa' la calle a buscarte, pero después la se parece mucho a ti Mami, ¿por qué sin ti el mundo se volvería? Tu menores y yo estoy puesto pa' eso ¿Querés conmigo? Guaya, dime cómo es eso Digo que me amaba, pero no le tomo peso Mi coro lo estrujo, ya no me enamoro por culpa de eso Eso, eso, ninguno me hace el eso Ahora salimos pa' la calle pa' los puros pesos Eso, eso, ninguno me hace el eso En la calle cortando el queso Dime dónde le llevo la misión Me la tiro pa' ponértelo Te paso a buscar y después vemos Donde nos quedamos y hacemos el amor Si estuvieras a mi lado, aunque los tiempos han cambiado Todavía no te he olvidado, te soñé y desperté bajo niñao Si estuvieras a mi lado, aunque los tiempos han cambiado Todavía no te he olvidado, te soñé y desperté bajo niñao Hey, Quay's our boy Hey, Quay's our boy Chau, chau